La libertad de prensa o la libertad de medios de comunicación es el principio de que la comunicación y la expresión, a través de diversos medios, incluidos los medios impresos y electrónicos, y especialmente los materiales publicados, deben considerarse un derecho que se ejerza libremente. Este es un legado que establecen los derechos humanos en materia de comunicación social, pero desde un principio, el que ayer era vicepresidente del país y posteriormente se convirtió en presidente de la República, Juan Carlos Varela, jamás respetó desde su inicio. Esta evidente conducta en contra de la libertad de prensa y posteriormente contra la seguridad jurídica llevó al gobierno de Varela a fabricar un caso sacado de los peores cuentos de terror en la noche de Halloween. Se buscó a un títere de la política panameñista, quien en la Asamblea lanzó una retorcida campaña que luego capturó la cuestionada y mal recordada ex procuradora Kenia Isolda Porcel con el supuesto caso New Business. Varela, en su afán de callar y cerrar los medios del expresidente Martinelli, ordenó crear un caso de supuesto lavado de capitales, porque estos medios de comunicación, Panamá América, Crítica, Nex y KW Continente, se convertirían en su peor pesadilla denunciando lo que otros no iban a publicar, ya que el resto de los demás medios, impresos, televisivos y radiales, los tenía de su lado con sus campañas publicitarias. Según el abogado Luis Eduardo Camacho Hijo, los recursos que se utilizaron para comprar la editora Epasa se originaron de los plazos fijos del exmandatario tal como lo demostró en la audiencia preliminar en la Corte Suprema de Justicia. Y afirmó, aquí la figura de lavado de capitales no puede existir jamás, porque nunca se usaron fondos que no fueran del propio patrimonio del expresidente Martinelli. Lamentable que en este caso surgió nuevamente la figura de William Moore, hermano de la fiscal Suleika Moore, abierta enemiga del exmandatario y más porque se le truncó su sueño de ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Este señor se le señala como la persona encargada de prefabricar los acuerdos de colaboración con que la Fiscalía levantó el expediente New Business. Nuevamente sale a relucir el principio de especialidad, derecho que le consagró el tratado de extradición al exmandatario de no ser enjuiciado en ningún otro caso que no fuera el de las supuestas intervenciones telefónicas, pero tal como parece que la Corte Suprema de Justicia sigue la podredumbre reinando para complacer el poder económico y político de este país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!